Me siento más nervioso que nunca. Ciudadanos presidentes de la Asamblea Nacional, ciudadanos primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadanos segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadanos secretarios de la Asamblea Nacional, ciudadanos diputados presentes en este acto, ciudadanos representantes de los medios de comunicación social, invitados especiales, señores y señores, mi nombre es Miguel Mendoza, pero mucha gente me conoce como Nacho, por mi segundo nombre que es Ignacio. Nunca me ha gustado improvisar porque yo soy bueno para escribir y yo creo que en la improvisación se pierden muchos detalles que queremos comunicar, así que me voy a adignar a leer lo que escribí. En primer lugar, quiero anunciar que voy a dividir mi discurso en dos intenciones, porque creo fervientemente en que el ser humano tiene opciones para escoger a la hora de reaccionar. Actuar en caliente o de manera impulsiva nos lleva a cometer errores que pueden ser perjudiciales para el prójimo y para nosotros mismos. Es como una moneda. La cara o el sello son elegibles al inicio del partido, está en nosotros escoger el lado de nuestra preferencia. Por el contrario, actuar en frío, después del análisis y siempre con la buena voluntad por delante, te conduce por una vía de mejores resultados. Por eso decidí escribir dos párrafos para que la juventud comprenda la diferencia del tono de ambas exposiciones y el efecto que genera el sentimiento con que comuniques tus ideas. Uno de los párrafos lo escribí desde el origen de mis emociones, con aires de desahogo personal, consciente pero disgustado, y otro desde la meditación y la calma, pensando mucho más en las necesidades comunes. Por un tiempo, defendí la imparcialidad política por parte de los artistas de mi país. El argumento que me hacía caminar por la supuesta calle del medio era la intención de no irrespetar la ideología de ningún fanático de mi música, dejando la incógnita de cuál era mi posición y perspectiva con respecto a la situación general de Venezuela. Las inclinaciones individuales siempre han sido detonantes de calificativos, despectivos. Para algunos, yo era un chavestia, enchufado, rojito, revolucionario. Para otros, era un escuálido, apátrida, imperialista, majunche. Pero nadie podía dar seguridad a sus hipótesis. Entonces, a todas estas, la conciencia a mí no me dejaba tranquilo. Entendía claramente la diferencia entre respeto y miedo. Me preguntaba, ¿no dices lo que sientes por consideración a tus seguidores o por temor a perder una parte de ellos? ¿Son tan relevantes para ti las convicciones de la gente o lo que te importa más es el rechazo que puedan generar las tuyas? Hice la de psicólogo y entre tantas verdades que encontré en la autoconsulta, la más relevante era que yo no quería encontrarme con un cobarde frente al espejo. Sin demeritar una visión diferente, la mía presenciaba, al igual que hoy, cómo la tierra donde nací, la tierra que amo, sólo mostraba evolución en el deterioro. El resentimiento social cedió millones de buenos clientes a ciertos vendedores de sueños, pero lo que lograron traspasarle a la gente venía defectuoso y sin garantía. El engaño dejó empresas expropiadas que operadas por manos inexpertas e ineficientes del sector público cayeron en quiebra ocasionando un alto nivel de desabastecimiento. Empresas alimenticias, siderúrgicas, textileras, cementeras, etcétera, que pasaron a ser responsabilidad del Estado después de haber tenido anteriormente una producción responsable y sobre todo suficiente para cumplir las necesidades del venezolano, cerraron sus puertas. Cuando el precio del barril de petróleo alcanzaba para cubrir con importaciones las demandas del pueblo, parecía que a nadie le hacía daño eso. Con el precio que, en el que está el petróleo ahorita, en el barril de petróleo ahorita, no alcanza para abastecer al pueblo, eso lo sabemos todos, sea de la posición que sea. Y después de haber hecho añicos el aparato productivo del país y nos hacen llegar a este punto crítico. 12 o 2 minutos, vamos a hacer una breve interrupción en este discurso y volvemos con más en tan solo minutos. Por el rabo fue lo que yo lanzó, la ley de este banco, la virtud y el amor, la ley de este banco, el b Presidente de nuevo,